Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden corregir el código de error 135 de Valorant. Es bastante fácil de arreglar y déjame mostrarte cómo. Entonces, antes que nada, lo que debe hacer aquí, debe abrir su administrador de tareas y asegurarse de no ejecutar ninguna tarea relacionada con Riot Client, Valorant o Riot Vanguard. Y también en la esquina inferior derecha debería haber un pequeño botón de flecha hacia arriba aquí y desde aquí. También salir de Riot Vanguard aquí. Y lo siguiente que debe hacer aquí, debe ir al panel de control y luego debe ir a Programas y Características y aquí debe buscar Riot Vanguard y desinstalarlo. Y después de desinstalar, para reinstalar Vanguard aquí, debe ir a Riot Client y luego debe iniciar sesión en su cuenta y actualizar su juego básico y reinstalará Riot Vanguard automáticamente. Y después de eso, reinicie su computadora e intente ingresar a su juego y el problema debería solucionarse. Correcto, eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.